Nieve en los pies, lluvia en la cabeza. Conozco la montaña. El dulce sonido de la miseria. Liberaría todas las almas que te has llevado. Tengo la victoria, Tiro, y mi puntería es excelente. Tienes un gusto impecable. Ya lo escucho. Un atronador aplauso. Habréis sido un público maravilloso. Tengo una falta de patrimonio de gente, bajo tres. Tengo uno apropocado. Tengo otro que mató. Conozco. Tengo una falta de holog vidrio. Y, por eso, simplemente dando una falta de种... Gracias.